¿Qué es lo que se ha hecho? Los pisos que no existían, las mesadas de acero inoxidable, que es una cosa extraordinaria en una cocina, no cualquier cocina de hoteles acá en Tucumán tienen esto tan fantástico como es el acero inoxidable. Y luego tenemos el techo que hemos bajado como 4 metros, la altura del cielo raso, hemos avanzado haciendo un control permanente y muy serio. La gente está 100% capacitada en forma permanente con la doctora Sepúlveda, estamos haciendo esto, hacemos control de higiene en forma permanente, no solo de las manos de los que están involucrados, sino de todo el sector de la cocina, mesadas, utensilios, se controla todo. El Ministerio de Seguridad nos apoya en todo y nosotros trabajamos en el Departamento de Producción y dependemos, por supuesto, de institutos penales. Y la verdad que tenemos un apoyo grande, con el Ministro permanentemente nos está consultando cómo vamos y nos alienta muchísimo a que nos dejemos todo esto. Y acá, aparte, estamos trabajando con la gente de Higa, que ellos nos están colaborando en la parte organoléptica de los alimentos. O sea, no nos han modificado las dietas, sino que como todo entra por los ojos, lo que ellos hacen es corregir los sabores, la forma de la dieta como entraba. O sea que hoy es un lujo comer en Villa Urquiza.